Recuerda si amaba, si nada más Vimos siempre, vimos siempre Que alcanzar, que alcanzar Siempre ha sido uno de mis referentes musicales, Juan Carlos Calderón. Todo el mundo sabe que ha sido uno de los grandes productores, compositores y arrelistas de nuestro país, ¿no? Y además yo tenía buen feeling con él, tuve la suerte de conocerlo, de estar en ese escenario con él. Y era una maravillosa persona, entonces yo lo quería muchísimo. Y este trabajo pues tenía que hacerlo por fuerza, ¿no? Ha sido todo de emociones, tanto por la parte de él, por mi parte. Teníamos que esforzarnos muchísimo, teníamos que poner mucho la carne en el asado, porque tanto él como su hijo y yo, como una admiradora grande de Juan Carlos, pues teníamos que hacerlo lo mejor, pero sobre todo con muchísimos sentimientos, ¿no? Y con muchísima emoción, que eso es lo importante. Siempre cuando se hace un disco de concepto, un disco de versión, siempre se intenta dar una vueltecita, pero no mucha. Nunca se va a perder esa esencia de lo que es el tema, ¿no? Que el tema es conocido ya, de por sí no hace falta más, sino que a la hora de cantar o a la hora de producir, en este caso a Jacobo, pues le demos nuestro toque personal, ¿no? Nuestra personalidad, pero no intentar manchar mucho, mucho el tema, ¿no? Te amaré, te amaré, como no está permitido.